Hola amigas y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme. La noticia de hoy es de que se filtró un audio de una supuesta pelea derivada de una infidelidad de Tavo Ventacur hacia Lisbeth Rodríguez. En el audio se puede escuchar a Tavo Ventacur, Lisbeth Rodríguez y a otra persona que sería con la que le engañó Tavo Ventacur. La verdad, esto es una relación tóxica, tóxica, más tóxica que el agua de la cantarilla de la Ciudad de México, la verdad. Ella lo engaña, él lo engaña, él se engañó, pero ella lo engañó y todos se engañan en esa relación, lo bueno que ya terminaron o así parece. Bueno, aquí les dejo el audio y ustedes juzguen, el audio se filtró, lo filtra el canal, el tag de show de Gipsy, el tag show con Gipsy. Así es ese canal para que si quieren ir a checarlo, ahí está el audio, aquí les pongo también el audio que filtró esta youtuber. Los quiero mucho, cuídense y den sus opiniones de qué es lo que piensan de esta relación tóxica. Los quiero mucho, bye bye. ¡Gracias! Ok, bajate, ¿sabes? ¿Sí, sí? ¿Por qué te hiciste p***? ¿Por qué no te quiero ir a llegar si me hiciste una cosa de mí? A ver, se las entera, la que no es chico. No, no me voy a dejar, tú no sabes, tú sabes por qué. A ver, es que, a ver, es que, güey, ¿por qué estás suponiendo cosas que me alcanzo? O sea, ¿cómo llegas y conmigo si no estoy con ellas, ¿neta, güey? ¿Locuja? ¿Es un plato? ¿Locuja? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, relájese. A ver, a ver, a ver, relájese. No te equivocas. Relájese. A ver, ¿te relajas? ¿Es lo que te vas a decirte? ¿Te metes con alguien que tiene novia? ¿Tú crees que me puedes hablar así? Yo te obligé. No, él me relajó. Pero sabes que tenía novia, ¿no? ¿Y tú qué? Yo te dije y te lo dije muchas veces. Le doy respeto a ella. Pero eso me fue como que las tabas f***. Y no me dijiste, neta, que me puedo sacar. ¿Me puedes hablar en unos momentos anuales, porfa? Relájese, cabrón, relájense. Yo que mucha comunicación. Sí, entonces, tía, vos, sí, te pidieron por comunicación y vos, ¿tos? ¿Qué pasa? A ver, como a mí no me estás hablando así. Si un chingo, relájense, si un chingo. ¿Qué pasa a la tía? ¿Tengo que ser p***? ¿Qué pasa? ¿Tengo que ser p***? A ver, pero relájate. No, relájate. Relájate, tía, relájate. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Ay, a ver, no, calla, tía, mejor, mejor, calla. A ver, te estoy diciendo que te calles. No te queda hablar ahorita, ¿eh? Vamos a hablar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te equivocas. Relájate. No te casas. No, esto es tu caso. A ver, te relajas. ¿Eso es si te vas a ver y te metes con alguien que tiene novia? ¿Qué tal, tú crees que me puedes hablar así? A ver. Yo te obligé, no. Pero sabes que tenía novia, ¿no? ¿Y tú qué? Te dije, yo te dije, y te lo dije muchas veces, o sea, le doy respeto a ella. Pero eso no fue como te lo estabas f***. Y no me dijiste, neta, que me voy a sacar unos momentos a dudas, porfa. Relájense, cabrón, relájense. Lo que hay mucha comunicación, mis ch... ¿En todo este tiempo? ¿En todo este tiempo? A ver, a ver, a mí no me estás hablando así. Es un chingo, relajense, un ch... ¿Qué pasa ahora, tía? ¿Tengo que ser... Ya, no, ya. A ver, relajate. No, relajate. Relájate, relajate. Bueno, vamos a ver. Relájate, relajate. Ay, a ver, a ver, calla, tío. Mejor, mejor, calla. A ver, te estoy diciendo que te calles. No te queda hablar ahorita, eh. Vamos a ver. Ok, relajate. Sí, sí. ¿Por qué te hiciste p***? Porque no te quiero llegar si me hiciste una cosa a mí. A ver, 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 tío. No, 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 no. Tú sabes por qué. No, a ver, es que, a ver, es que, ¿por qué estás oponiendo? Cómo es que le alcanzo. O sea, cómo llegas y conmigo si yo no estoy con ellas, detenta, güey. Locos. No pato. No... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Relájate. A ver, a ver, a ver, a ver. No te equivoques. No ... A ver, relajas. Es que DialД estén de deeta, y te metes con alguien que tiene novia. ¿No tú crees que me puedes hablar así? A ver. Yo me obligé. No Pero sabes que tenía novia, ¿no? ¿Y tú qué? Te dije, yo te dije Y te lo dije muchas veces O sea, le doy respeto a ella Pero eso no fue como que lo estabas bajando Y no me dijiste Neta ¿Qué? ¿Le pueden dar unos momentos a dudas, porfa? Relájense, cabrón, relájense Yo creo que mucha comunicación Sí, en todo este tiempo Y siempre me dio mucha comunicación Y vos estás aquí A ver, como a mí no me estás hablando así A ver, te estoy diciendo que te calles No te queda hablar ahorita, ¿eh?